Con ayudas humanitarias para la región del Catatumbo llegó el Comité Internacional de la Cruz Roja Colombiana. Hasta la zona se desplazaron varios vehículos con carga de víveres, medicinas y algunos útiles de aseo. Hasta las diferentes comunidades que se han visto afectadas por el desabastecimiento ante la agonización de la problemática que se vive en esta región. En diferentes localidades, los campesinos han tenido que salir de sus viviendas en condición de desplazados ante los enfrentamientos presentados entre los grupos armados ilegales. En el municipio de Convención también se tuvo el abastecimiento. Hoy en día, después de las súplicas de los habitantes de la región, se logra la anhelada ayuda humanitaria.